Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Justicia del régimen impone pena máxima contra Monseñor Leonardo Urbina. Familiares de los presos políticos de El Chipote señalan que prueba de vida de Ortega solo evidenció los tratos crueles. En El Pulso, funcionarios estadounidenses piden investigar a sandinistas establecidos en el país norteamericano. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 2 de septiembre del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue condenado a 30 años de cárcel por el supuesto delito de abuso sexual en concurso real de violación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 12 años. Se trata de la pena máxima estipulada en Nicaragua, aunque el juez Eden Aguilar, del juzgado tercero especializado en violencia de Managua, le sumó 49 años de prisión en los presuntos delitos. El sacerdote fue sentenciado a cumplir la condena en el sistema penitenciario nacional conocido como La Modelo. Ahí deberá permanecer hasta el año 2052. Además, la justicia del régimen lo inhabilitó de una actividad que no detalló. La diócesis de Granada, por su parte, expresó su profundo dolor y sufrimiento al conocer la sentencia y pidió a los fieles seguir orando por los sacerdotes encarcelados. Un señor Leonardo Urbina, de 51 años, se convirtió en el segundo párroco en ser condenado por delitos comunes en Nicaragua, a través de juicios plagados de irregularidades y celebrados con desmedida propaganda gubernamental. Familiares de los presos políticos cautivos en el Nuevo Chipote denunciaron la exposición pública a la que fueron sometidos los reos por parte del régimen. Los dirigentes gremiales fueron exhibidos ante las cámaras de los medios gubernamentales después de estar más de un año en total aislamiento. Los parientes señalaron que las audiencias informativas realizadas a los prisioneros no existen en el ordenamiento jurídico nacional y sus abogados defensores tampoco fueron notificados de las mismas. La presentación de los 27 reos no fue más que otra violación a sus derechos humanos. Las fotos mostradas en estos días como prueba de vida no hacen más que confirmar lo que hemos denunciado durante meses. La excesiva pérdida de peso, la palidez extrema y el estado de deterioro generalizado que sufren. Estas fotos también mostraron la firmeza y la dignidad de cada persona presa política presentada. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, junto a Juventudes Nicaragüenses Organizadas, demandaron al régimen presentar y liberar a los más de 30 jóvenes presos políticos. Las organizaciones denunciaron las condiciones en las que se encuentran los jóvenes presos políticos Lester Alemán, Max Jerez y Yader Parajón, quienes fueron exhibidos recientemente por la dictadura y mostraron un notable deterioro de salud. Pidieron a las autoridades una explicación sobre el trasfondo de mostrar a unos presos políticos y a otros no, como es el caso de John Serna y Kevin Solís, que llevan más de dos años en cárcel. El organismo de derechos humanos señaló que el régimen realiza una propaganda mediática que busca crear una división entre la población y la oposición para que se vean distintos, aunque no lo son. Un grupo de exiliados nicaragüenses se reunió con el senador Marco Rubio y el congresista Carlos Jiménez del Partido Republicano para hablar sobre la situación de los más de 190 presos políticos y la violación de derechos humanos en Nicaragua. Rubio propuso abrir la Corte Federal de Estados Unidos para que personas que han sufrido daños a manos del régimen puedan llevar su caso y pedir justicia ante la Corte. Los representantes también manifestaron su interés en hablar con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro para que se establezca un sistema que identifique a individuos aliados de Daniel Ortega, entre empresarios y exguerrilleros que estarían asentados en Miami, viviendo como reyes en el país norteamericano, según Rubio. Se trata no simplemente de una dictadura, es dictadura sin duda, pero encima de ser dictadura es una dictadura criminal, una dictadura que tortura, que tiene presos políticos, presos de conciencia, que son torturados, aislados de sus familias, negados todos los derechos que son garantizados por convenios internacionales y por la decencia humana. Lo más preocupante para mí es que sí, parece que hay personas aquí que son parte del régimen que han llegado aquí a los Estados Unidos, que están viviendo aquí en Miami, están amanezando a las personas, los nicaragüenses aquí que han estado por mucho tiempo, que están buscando la libertad en Nicaragua y eso es parte de la póliza del presidente Biden que ha dejado que cualquiera pueda cruzar las fronteras y nadie sabe quiénes son estas personas. Organizaciones opositoras demandaron al Ejército de Nicaragua el cumplimiento de la Constitución y a ponerse al lado de la población. Agrupaciones Juveniles y la Unidad Nacional Azul y Blanco refirieron la dramática situación por la que atraviesa el país debido al afán de la familia Ortega Murillo por mantenerse en el poder. Les recordaron que eso también afecta a los trabajadores del Estado, oficiales y soldados del Ejército y enfatizaron que el general en retiro Hugo Torres, emblemático guerrillero sandinista, murió preso en manos de la dictadura de Daniel Ortega, mientras otros altos oficiales retirados han sufrido cárcel y persecución política. El llamado fue hecho en el marco del 43 aniversario de fundación de la institución castrense. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El senador Marco Rubio y el congresista Carlos Jiménez de Estados Unidos manifestaron su interés en crear un sistema con las autoridades de ese país para que se investigue a aliados del régimen de Daniel Ortega, que se han establecido en Miami, viviendo como reyes después de tantos delitos. Las declaraciones de los funcionarios fueron dadas después de una reunión que sostuvieron con un grupo de exiliados nicaragüenses, entre ellos Berta Valle, esposa del preso político y ex precandidato presidencial Félix Maradiaga. Para conversar sobre el tema tenemos con nosotros al mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Zancam. El senador Rubio, que es uno de los impulsores de la ley Rana 0, está planteando ir, de lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, que hay que ir contra el dinero de todos estos zánganos que se lo han apropiado indebidamente y lo tienen a buen resguardo fuera de Nicaragua. Algunos utilizando testaferro en inversiones en la Florida, otros en paraísos fiscales, otros en España y en otros lugares. Entonces, realmente creo que la medida que está planteando el senador Rubio apunta exactamente a lo que se debe hacer, a lo que deberían haber hecho los Estados Unidos desde hace tiempo, y no solo en la Florida, sino en todos los estados. Donde hay testaferro del régimen, en California, en el estado de la Florida, en Nueva York. Es decir, lo que está haciendo el senador Rubio es una medida correcta y dirigida a golpear a todos estos individuos que, estando dentro del régimen, se han ido a los Estados Unidos, se han ido desde antes a servir como testaferro de gente que está en la cúpula partidaria, gubernamental y militar, inclusive. No te puedo decir nombres, ¿verdad? Porque eso es un tema de que ellos tendrán que indagar. Tienen que pasar nombres. ¿Quién es la diáspora? ¿Qué son las que están ahí? ¿Hay que conocen todo esto a esta gente? Y ya hay, pues, digamos lo que sí, un movimiento de mucha gente en distintos lugares que están pasando nombres, perfiles, teléfonos y eso, de todos estos zánganos, pues, que están viviendo en el imperialismo norteamericano, maldiciéndolo por un lado, pero aprovechándose de él. ¿Podría, incluso, deberían, además de investigarlos, pues, también a muchas personas que se están yendo de acá? Porque hay conocimiento, pues, de que hay muchos sandinistas que se están yendo a Estados Unidos y que se hacen pasar por azul y blanco según investigaciones periodísticas. ¿Debería Estados Unidos tener un poco más de control sobre las personas que llegan, las personas que se les permite establecerse en el país? Es que es muy difícil que Estados Unidos tenga control de esa gente. El control lo tiene que ejercer la gente de Nicaragua que están allá o que tienen conocimiento de que han salido. Hay muchas denuncias en las redes sociales con fotos y eso de gente que se ha ido haciéndose pasar por azul y blanco, precisamente. Y eso es peligroso porque no solamente van queriendo evadir, pues, digamos, la crisis que está viviendo Nicaragua, sino que pueden convertirse en células durmientes en Estados Unidos. Ya vimos en fechas pasadas gente que estuvo en las manifestaciones en Estados Unidos cuando hubieron disturbios en algunos lugares y varios andaban portando la bandera rovinegra. Entonces, sí, es importante. Pero, digamos, es un tema que compete a los nicaragüenses. Yo creo que la embajada americana en Nicaragua ha tomado una medida y es que a partir de la semana pasada creo que anunciaron esa medida. Que llegan a pedir visa tienen que entregar sus redes sociales, o sea, poner, pues, sus redes sociales a disposición porque esa es la forma en que ellos pueden investigar si son sapos o son azules y blancos legítimos. Porque si son gente con perfil nuevo, es sospechoso, ¿verdad? Borraron el perfil anterior, crearon uno nuevo y eso es fácil de detectar, pues, no tienen fotos, no tienen muchas amistades, no tienen nada relevante posteado y, pues, esas son una de las medidas que creo que, pues, tal vez no son totalmente efectivas, pero sí, te repito, la efectividad tiene que venir de parte de los nicaragüenses, tanto que están en Nicaragua o fuera del país y conocen a toda esta gente porque hay vasos comunicantes en todos los departamentos del país quienes se van y los de diputados y los de alcaldes, etc. Eso sería, más que todo, también como un golpe moral a la base, a lo que sí. Claro, lo que pasa es que, es decir, la gente no es justo, ni siquiera gente como el senador Rubio ve justo que hay gente que en el 2018 anduvo patrullando en contra de la población civil que se manifestaba en la calle, que incluso formaron parte de los paramilitares, que en el 18, en el 19, en el 20 y en el 21, inclusive hablaban pestes de los azul y blanco, ahora vayan queriéndose pasar como azul y blanco y a buscar a tierras donde estuvieron maldiciéndolo durante todos estos años. Entonces, que paguen las consecuencias y que aguanten el ácido de estar gobernado por un loco, pues, y una loca. Bueno, Marco Rubio, como bien mencionabas, es uno de los impulsores de la ley Renacer y estuvo en estos últimos días hablando mucho, pidiendo mucho más restricciones enfocados en el CAFTA y vimos luego que Ortega, pues, presentó a los presos políticos del chipote. ¿Considera qué relación que fue por presiones internacionales, efectivamente? Mira, ahí hay mucha caña que moler realmente, pues, porque, primero, Ortega es sensible al tema económico, aunque pretenda decir que China y Rusia son los que van a sustituir las exportaciones a los Estados Unidos, eso no tiene ni pies ni cabeza, pues, ¿verdad? Eso es lo que es estúpido, o sea, le puede ocurrir semejante locura. Las exportaciones nicaragüenses, el 60% del total de las exportaciones van a los Estados Unidos, sustituir un mercado de un año para otro es imposible, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que si le quitas las exportaciones de carne, café, tabaco, más el azúcar que ya le quitaste, se le da una buena cantidad de millones, pues, se le pueden ir cerca de mil millones de dólares. Y una economía que exporta productos por valor de 3.500 millones de dólares, no se puede dar ese lucro. Ya lo del oro está bastante, digamos, está encima, pues, con las sanciones a Enimina, a Estados Unidos, y la comunidad internacional tiene los opuestos, pues, en las exportaciones de oro. Entonces, es muy difícil. Y el anuncio de la probable restricción de algunas exportaciones de productos nacionales que se mencionaron eso, carne, café, y probablemente tabaco, entonces eso es un golpe fuerte a la economía. Esa es una de las cosas. La otra es el hecho de que, por una indiscreción del canciller colombiano, se habló de que no habían participado en la sesión de la OEA porque había negociaciones que se estaban manteniendo, un nivel muy secreto, entre Nicaragua y Colombia. Y, evidentemente, todo apuntaba o dieron a entender que el tema sobre la mesa era los presos políticos. Entonces, Ortega no puede excluirse de la izquierda. Es decir, Chile se ha distanciado totalmente, Argentina igual. Ya vimos la última comparecencia que tuvo, que es Potricón contra el presidente Fernández. Y ahora Colombia, si ya aislarse de esos tres países es un golpe muy fuerte, porque ya ni la derecha ni la izquierda quieren a Ortega. Entonces, es probable que estemos viendo una negociación a tres bandas. Colombia, Estados Unidos y el Vaticano, tratando de convencer a Ortega de que los presos políticos no son una alternativa a seguirlo teniendo. Y, por otro lado, el tema de que ya los presos políticos se les convirtieron en un pasivo a ustedes. Ya es incómodo para él. No hay ninguna justificación y la comunidad internacional ya está encima de los presos políticos y no es, digamos, a lo que se esperaba. Ortega lo que estaba esperanzado de que la guerra en Ucrania iba a hacer que la comunidad internacional no se preocupara por este tema. Y ha tenido que echar marcha atrás el hecho de presentarlos y hacer el show mediático que hizo con una figura de juicio. Audiencias informativas se inventaron. Audiencias informativas. Eso en el Código Procesal Penal eso no existe. Es un invento de todo esto para decirle a la comunidad miren, aquí están los presos políticos lo quieren, llévenselo, pero me tienen que dar tal y tal cosa. Entonces, eso es básicamente la presentación, pues, de todos los presos y que no se cree que Ortega está caminando tranquilo. El tema de Rusia que está perdiendo claramente la guerra en Ucrania con serios problemas económicos, con un retraso tecnológico que va a tener tremendo, eso no le augura ninguna buena noticia. Y el hecho de que entregarse todo el mercado a China es lo más absurdo que hay, porque a través de la historia se ha demostrado que China no es ni un buen comprador, ni siquiera un socio confiable. Y perder los precios y beneficios del CAFTA va a ser un golpe económico muy duro. Pero es la única forma, la única forma en que Ortega sea obligado a sentarse. Es la única forma, no hay otra. Pero el hecho de que haya presentado a estos presos políticos que ya vimos que están en unas condiciones bastante deplorables, ¿cree que le resulte a Ortega esta estrategia para evitar que vengan más sanciones en este campo? Es que lo que ha demostrado es debilidad. Eso no es un acto de fortaleza presentarlo, porque lo tenía bajo una loza muy pesada, encerrado, y tuvo que sacarlo a que lo viera a todo el mundo. Y eso es contraproducente. Primero, porque consistió la solidaridad de todos los nicaragüenses y de toda la comunidad internacional, de todos los organismos defensores de derechos humanos. Lo primero. Y lo segundo, una muestra total y absoluta de debilidad. Es decir, es sensible a las presiones internacionales. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El Papa Francisco mostró hoy su solidaridad y cercanía con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras el intento de asesinato que sufrió este jueves. A través de un telegrama enviado a Fernández, el pontífice argentino abogó porque prevalezca siempre la armonía social en su país y se rechace todo tipo de violencia y agresión. El presidente ilegítimo, Daniel Ortega, también condenó el atentado y se mostró consternado por el suceso. En una misiva, Ortega y su esposa Rosario Murillo, acusados de crímenes de lesa humanidad, se declararon comprometidos con la paz y los derechos para todos y resaltaron su cercanía con la vicemandataria y el presidente argentino Alberto Fernández. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.